¿Qué está pasando con el escándalo monumental en Palacio de Nariño a raíz del cuento de las nuevas adquisiciones, las compras que está haciendo el gobierno Petro? Hay varias cosas para decir respecto a eso. Lo primero, todo indica que hay un mal momento para el doctor Mauricio Liscano, el hombre clave, el jefe del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia, en momentos en que se conocen los sobrecostos a los que se está comprando una cantidad de bienes importantes por parte de la presidencia del presidente Gustavo Petro. Entre otros, recuerden ustedes, se está hablando de la compra, recuerden ustedes, de plumones en pluma de ganso de 4 millones de pesos, de licuadores de más de 10 millones de pesos, televisores de más de 27 millones de pesos. Realmente es una lista larga que hemos ido conociendo poco a poco. Entre otros, aquí tenemos parte de la lista, juego de cama en tela de 300 hilos, dos unidades, cada unidad cuesta 1.274.000 pesos, en total son 2.548.000 pesos. Está un juego de cama, tela de 300 hilos, 8 unidades, un precio de cada una de 1.315.500 pesos, también el plumón elaborado en microfibra, 4 de ellos, cada uno de millones de pesos, para un total de 4.360.000 pesos. Una funda de 500 hilos, cada funda vale 646.000 pesos, para un total de 2.584.000 pesos. Todo esto está ocurriendo, pero ¿qué pasó y cuál fue la razón que dieron para estos lujos? Lo primero que dicen, y los defensores de Petro son los que han salido a hablar, han dicho no, 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 el presidente Petro es un hombre muy modesto, no se pondría con estos gastos tan suntuosos, esto tiene que haber un error. El caso es que todo el petrismo le está exigiendo al gobierno Petro que afirme o reconfirme quién está detrás de estos gastos. Si se trata de una solicitud formal del presidente, de la vicepresidente, o si se trata de alguna idea de alguien que allí adentro creyó que eso era necesario. Lo cierto es que por ahora, ahora sale una nueva versión, que me parece la más, la versión más traída de los cabellos que he escuchado. Resulta que ahora dicen algunos defensores del petrismo que se llevaron las sábanas, las cortinas y los colchones de 34 habitaciones en cuatro casas de Estado y huéspedes de presidencia y la vicepresidencia. Presidencia, ¿a quién se le ocurre que se le ocurre en excursiones gastadas o unas sábanas gastadas? O sea, ¿a nadie se le ocurre? Excusando esos gastos tan altos, ¿no? De mar, en temas de las sábanas y el plumón de 300 hilos y 500 hilos y no sé qué, pues con esa excusa que yo no creo que la administración anterior o el expresidente Iván Duque se haya llevado hasta las sábanas. No, no, no. Increíble. En las últimas horas, Víctor Muñoz, el exdirector del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia, salió a responderle al doctor Liscano y a través de un comunicado, recuerden ustedes, se justificó la compra en Colombia de esos electrodomésticos y los artículos para el hogar, advirtiendo pues que, escuchen bien lo que dice el comunicado, se recibieron sin sábanas, sin cortinas y sin colchones, y por eso se acudió a la plataforma Colombia Compra Eficiente. Esta fue la razón que dieron. Entonces, Víctor Muñoz señaló, En todos los gobiernos se cambian los colchones, las cortinas de las casas privadas sí están y lo que se hizo fue mandarlas a lavar. Las sábanas de las casas privadas están, pueden revisar los inventarios en el área administrativa. La respondió otra vez de un hilo de Twitter a el señor Mauricio Liscano. Bueno, vale la pena recordar que se está justificando la compra de un televisor de 27 millones de pesos con la advertencia de que es un equipo audiovisual que fue solicitado para el uso institucional en la sala de juntas de la casa de Nariño, por lo que se requiere de unas especificaciones concretas y por eso el alto costo de este bien. Lo cierto es que han tratado de justificar de todas las formas los excesivos gastos y seguimos preguntándonos qué pasó con los animalistas que acompañan el gobierno del presidente Petro, que no los escuchamos. Ayer, Cindy, estuvimos revisando lo que ocurre con unos reportes que hay respecto de los cuatro años de tortura, literalmente, que recibe un ganso para poder soportar el hecho de que les arranquen las plumas. Obviamente no tienen que, no les ponen anestesia ni cosas por el estilo, sino simplemente les arrancan las plumas, dejándoles expuestos inclusive a unas heridas de las que terminan finalmente falleciendo en el peor de los casos. De hecho, se dice que para fabricar una chaqueta de plumas de ganso se requiere de cuatro años en el trabajo de maltratar a un animal. Ahí no dicen nada los animalistas. Sí, ahí no dicen absolutamente nada. Y de mar, que aparte hoy en día, incluso las grandes marcas de ropa y de temas del hogar ya no hacen esas prácticas. Sí, ya todo es sintético. Entonces, realmente comprar ese tipo de implementos con pluma de ganso real, pues, a ver, que hoy en día ya eso debería ser condenado por todo el mundo. Claro, si hubiese sido otra administración, si hubiese, o en la administración anterior, pues ahí si hubiesen salido todos a pegar el grito en el cielo, ¿no? Como lo hacen, por ejemplo, con las corridas de toros o, bueno, con una cantidad de cosas en el matrato animal. Ese concepto que le aprendimos al gran maestro Álvaro Gómez Hurtado del relativismo moral. Exactamente. Ese sector de la izquierda. Así es. Y es que cuando ellos ven algo que lo hace su opositor o su oponente político, pegan el grito en el cielo, hacen el escándalo, escriben columnas, dan entrevistas, pero cuando lo hacen la misma facción del pensamiento que ellos tienen, simplemente guardan silencio, modernan la cosa, salen a dar declaraciones. Y es muy típico de estos meses del gobierno. Mira, lo hablabas ayer tú con el vuelo del presidente Gustavo Petro Nuncafir. Sí, antes, ¿cuántas veces no criticó Gustavo Petro cuando era senador a la administración anterior? Porque se estaba incluso comprando aviones nuevos, se habló, ¿no?, de comprar aviones nuevos. También trascendió, ¿te acuerdas?, en la administración anterior, un viaje allí que hizo la quien fuera primera dama de la República, bueno, la ex esposa, no sé si todavía es su esposa, Marta Juliana Silva, que fue a un viaje utilizando también un avión del Estado y pegaron el grito en el cielo. Pero es que la actual primera dama ya ha viajado a Londres, ya ha viajado a Nueva York, ya ha viajado a Japón, ya es lo mismo, ¿no?, con bienes del Estado. La vicepresidente también, ¿no?, aviones de la policía para hacer recorridos por el territorio nacional. Entonces, ahí sí, nadie dice nada, todo el mundo guarda silencio. Lo cierto es que viene una reforma tributaria con más impuestos para los colombianos en momentos en que se hacen gastos realmente innecesarios, porque sí, que el edredón sea de plumón de ganso o no, realmente no hará la diferencia a la hora de tener un buen sueño, seguramente. Y no cae bien cuando el país, una parte del país votó por el gobierno, que esperaban era del cambio, y pues no, por ahora es del cambio de los gastos. Pero, claro, pero ¿qué se esperan? No sé si recuerdas en el caso de Bolivia, Evo Morales, cuando fue presidente, ¿no?, el presidente del pueblo, que venía de los indígenas, etcétera, etcétera. Y no sé si recuerdas el escándalo que hubo en las reformas que le hizo a la casa presidencial allí en Bolivia. Baños lujosísimos, con unas instalaciones de primera, todo reformado durante el tiempo que estuvo él en el gobierno. Lo mismo pasa con Nicaragua. Por ejemplo, Daniel Ortega también, que no hay negocio, no se puede hacer ningún negocio en Nicaragua en el que no tenga participación, o también pasa con Nicolás Maduro y su esposa Silvia Flores, que al principio del gobierno los veíamos muy vestidos normalitos y ahora siempre van vestidos con ropa, perdón, de marcas costosas. O sea, eso siempre pasa, es que lo que hablamos siempre, la pobreza o la humildad o gastar menos es para el pueblo, mientras ellos viven sabroso, como lo dice todo el tiempo la vicepresidente Francia Márquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!